3. IFA dice que para la persona para la cual este Odo es revelado debe de ser bendecido con muchos hijos. IFA dice que su casa será un mercado con niños. Todos los niños serán saludables, amorosos, obedientes, y exitosos. El Oella necesita ofrecer evocón. 8 ratas, 8 pescados, 2 gallinas y dinero. El necesita dar de comer a su IFA con 4 ratas y 4 pescados con aceite de palma. Sobre este aspecto, una estroza en Oyecumeji dice. Igbo telekile mi igbo telekile rinden de noso oso ega o miroro diazano lavaminle tiisomo egba ni leake egi toza y intimo jure kun sunra un homo evo ni won ni cose traducción. Dejen a los pájaros Igbo caminar en el suelo para que el suelo timble. Dejen a los pájaros Igbo caminar en el suelo para que el suelo se moje profusadamente. El chiriar de ega, la palma de los pájaros estas fueron las declaraciones de IFA o lavaminle los bastardos de egua en la casa de aque cuando lloraban en lamentación por su inhabilidad de parir a un niño. El fue aconsejado a ofrecer egua o lavaminle estaba casado por un largo tiempo. Igbo, desafortunadamente, el matrimonio no fue bendecido con hijo alguno. El trató todo lo que sabía, en vano. Un día el se sumó de coraje y fue a donde el abo mencionado anteriormente por consultación de IFA. ¿Sería el bendecido con hijos en su vida? ¿Tendría el hijos que le asistirían cuando el fuese viejo? El abo le aseguró a o lavaminle que el sería bendecido con muchos hijos y nietos en su vida. Le fue dicho que su casa se convertiría en un mercado con niños. Él fue sin embargo aconsejado a ofrecer egua tal como se menciona anteriormente. Él cumplió. Poco después, su esposa quedó embarazada. Ella dio a luz a un bebé. Poco después ella dio a luz a muchos otros niños en sucesión. Antes de mucho estos niños comenzaron a dar hijos de ellos. La casa de o lavaminle estaba tan llena de niños que la gente comenzó a comparar su casa con un mercado. Esta comparación le dio a o lavaminle la mayor alegría de su vida. O lavaminle vivió y murió un hombre feliz. Cuando a él se le preguntó cómo consiguió todos esos muchachos, él respondió que Iza fue el que le prometió que su casa iba a estar llena de niños como un mercado. Igbo telekile mi igbo telekile rinden de no so soega o miroro diazano lavaminle ti y somo egbanile a que allí toza y íntimo jure kun sumra un homo mi won nikose obbebo, orubo mi ero so o sega o miroro iza reepile y beacuna a doja o miroro o so so ega o miroro traducción. Dejen a los pájaros igbo caminar en el suelo para que el suelo timble. Dejen a los pájaros igbo caminar en el suelo para que el suelo se moje profusadamente. Chirriar de ega, la palma de los pájaros. Estas fueron las declaraciones de Iza o lavaminle. Los bastados de ega en la casa de aque cuando lloraban en lamentación por su inhabilidad de parir a un niño. Él fue aconsejado a ofrecer ego. Él cumplió ahora. El chirrido de los pájaros era es. El chirrido de los pájaros El chirrido de los pájaros era es. El chirrido de los pájaros era es. El chirrido de los pájaros era es.